Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Claudia Baladán. Esta investigación está realizada en el marco de mi trabajo de tesis de la maestría en manejo costero integrado, junto con Franco Teixeira y mi tutor Guillermo Goyenola. Esta investigación está asociada a la línea de investigación de Guillermo Goyenola, todo en representación del Centro Universitario Regional Este de la Universidad de la República. El título de nuestro trabajo es Desentramando el rol de potenciales factores de control de la productividad fitoplanctónica en una laguna subtropical distrófica, que es el caso de la Laguna del Cisne en Canelones, Uruguay. Bueno, vamos a comenzar un poco estableciendo alguna característica de este sistema de la Laguna del Cisne. Es un sistema con elevada productividad potencial, es una laguna eutrófica, hiper eutrófica, que tiene estas características, pero no se han desarrollado, no se han registrado floraciones cianobacterianas de la magnitud esperable para un sistema de este tipo. Entonces, teniendo en cuenta esto, es que nosotros nos planteamos como objetivo general investigar las posibles factores que controlan la productividad fitoplanctónica en esta laguna y realizar aportes para su gestión sustentable. Este, esta área de estudio voy a pasar a desarrollar algunas características de la misma. Este, comprende, encuentra en el límite sur, el sistema de lagunas costeras extendidas por mil kilómetros entre el estado de Santa Catarina, en Brasil, hasta el departamento de Canelones, en Uruguay. Este, una característica muy importante de esta laguna es que desde el año 1971 abastece de agua potable a Costa de Oro, donde durante la temporada estival residen cerca de 100.000 personas. Este sistema de la Laguna del Cisne es clasificado como distrófico, con baja turbidez, al menos eso fue observado en la última década. El sistema distrófico se clasifica como tal por la presencia de la materia orgánica cromofórica disuelta, que a partir de este momento voy a pasar a llamarle CDOM, por sus siglas en inglés, para facilitar un poco la nomenclatura. Y bueno, estos sistemas presentan esta característica del color amarronado de sus aguas, hay un aumento seguramente de la atenuación lumínica de la radiación solar, por efecto de esta coloración, que podría estar asociada a la reducción de la productividad primaria. Este, teniendo, ah, esto es muy importante porque la mayor parte de los estudios en lagos distróficos se ha dado en la región, en las regiones norte del mundo, y hay pocos casos estudiados en las regiones subtropicales. Por eso consideramos que la laguna del cisne es un caso interesante para realizar este tipo de investigación. Bueno, nuestra estrategia se basó en una combinación de análisis de datos de campo y un enfoque experimental, a partir de la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuál es el estado y cuál es la trayectoria de este ecosistema? Bueno, entonces, realizamos una construcción de una base de datos desde 1987 hasta el 2020, y lo hicimos a partir de la compilación de datos publicados en diferentes artículos científicos, a partir de los datos de OCE, que fueron compartidos en el marco de un acuerdo interinstitucional, y también a partir de campañas de muestreo desarrolladas en la laguna del cisne, por ejemplo, a través de un proyecto muy importante que fue el PEDCA, y otros proyectos también asociados. Bueno, los resultados de este monitoreo ambiental fue, como observamos en esta gráfica, una evolución temporal de la concentración de fósforo en la laguna del cisne, tiene una muy elevada productividad potencial, la concentración de fósforo es mayor a 400 microgramos por litro, que es un valor muy superior al que establece la normativa para fuentes de agua potable, y vemos que hay un fuerte incremento en relación a fines de los años 70, por origen antrópico. Luego también observamos una tendencia hacia el aumento de la transparencia del agua en los últimos años, y también vemos que estudiando, analizando la biomasa de cianobacterias, observa una tendencia hacia el incremento de la biomasa a partir del año 2014 de cianobacterias, pero más allá de esta tendencia, la abundancia se mantiene baja, a moderada, no alcanza el nivel de alerta 2 establecido por Corus y Bartram en un manejo de aguas para fuente de potabilización, como fuente de potabilización. La asociación temporal entre el aumento de la transparencia del agua que veíamos en el gráfico anterior y la abundancia fitoplanctónica que vemos aquí sugiere que la atenuación lumínica tendría un rol relevante en el control de la producción fitoplanctónica. Teniendo en cuenta esto, es que decidimos llevar a cabo un experimento de laboratorio donde con las siguientes preguntas queríamos ver cuál es el efecto de la atenuación lumínica generada por la CIDOM, cuál es el efecto de la disponibilidad de nutrientes sobre la productividad fitoplanctónica, y es posible que existan efectos alelopáticos generados por la CIDOM, existen interacciones entre los factores. Entonces llevamos a cabo este experimento con 40 microcosmos, donde hicimos un análisis factorial, un diseño factorial, donde teníamos microcosmos cuyo origen del agua era la laguna y otros eran agua control, teníamos dos niveles de nutrientes, nivel promedio la laguna y el nivel enriquecido, y teníamos también el nivel de irradiancia dependiente del color del agua y de la atenuación por tela. Realizamos los análisis anonofactoriales con niveles de significancia de P menor a 0.05, y bueno, los resultados de ello fue, tuvimos aquí lo siguiente, la productividad fitoplanctónica es dependiente de la atenuación lumínica, como vemos acá en el grupo de datos A, y no se encontraron evidencias de limitación por disponibilidad de nutrientes, efectos alelopáticos ni interacciones con significados ecosistémicos. Es decir, la luz está jugando un rol muy importante en la productividad fitoplanctónica. En base a estos resultados es que podemos comenzar a discutir que la irradiancia lumínica es el principal factor controlando la productividad fitoplanctónica en la laguna del cisne, el sistema es distrófico y es la CDOM quien cumple el rol de atenuar la intensidad lumínica y limitar la productividad fitoplanctónica. Y este hecho remarca la importancia que tiene la conservación de los humedales de esta cuenca, especialmente el humedal del estero que está asociado a la laguna del cisne, y es el que aporta la CDOM a la laguna, es importante el rol regulador de la misma en la laguna. Y también es importante recalcar que una de las mayores amenazas percibidas para este ecosistema es la disminución de la transparencia del agua. Y ante este último punto es que debemos remarcar que en noviembre de este año comenzó un trasvase de aguas claras desde el arroyo Solís Chico, y esta intervención es posible que genere cambios en estructura y funcionamiento del sistema. Por ejemplo, a través del detrimento de la calidad del agua, por el aumento de la transparencia, y el aumento de la producción fitoplanctónica, por ejemplo, con posibles blooms de cienobacterias. Y también a través de la introducción de especies ajenas al ecosistema de la laguna del cisne. Por eso que es importante que, bueno, existe una oportunidad, un desafío para la comisión de cuenca de la laguna del cisne, para poder discutir en ese ámbito, donde se agrupan diferentes actores, el cumplimiento de las normativas nacionales y departamentales existentes. La intervención que tengan todos los actores de esta comisión dependerá del manejo sustentable de esta cuenca, y nos encontramos en un momento histórico clave para la conformación de este ecosistema. Y también debemos remarcar que este evento de trasvase probablemente sea una potencial pérdida de la fuente de agua potable, en base a todos los resultados que hemos presentado en esta presentación. Nuevamente, dependerá de los actores involucrados la continuidad de este sistema como fuente de agua potable. Gracias por escucharme, y quedo disponible para sus preguntas y comentarios. Antes, perdón, quería agradecer a todas estas personas que colaboraron con la investigación y a las organizaciones también que nos apoyaron. Muchas gracias, Claudia. Muy clara la presentación. Tomaste exactamente 10 minutos, por lo cual hay 5 minutos para preguntas. Gracias.